Vamos a empezar una marchita, tenemos canciones que he escogido para Carmen, pensando que venía Carmen hoy, y para que tengan mucho ánimo. Un minuto. Todos los pies. Vamos. Vamos. ¡Laterales! Tienes que irte a los brazos y atrás, 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 estira, vence, estirate bien, aquí Sube el dedo abajo. Vamos a la siguiente. A sobre. Al lado. Uno, dos, tres, tres, cuatro. Vente, va. Vente, sube. Vente, sube. Vente, sube. Vente, sube. Vente, sube. Vente, sube. Estuvo padre porque estuvo cortita.